Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tu, tu eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Firmo en las paredes de tu laberinto, voy a hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Dice, te acuerdes si no estás conmigo No te acuerdes si no estás conmigo, no te acuerdes si no estás conmigo Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa estresa Ve que eres malicia y con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' montarla aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, se me entiende a extrañar Poco a poco te adornaste de mi vida y de mi alma Ey, pero ahora no sé qué voy a hacer Si no estás en mi vida yo me siento en lo que es Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Perdón, perdón, no sé si no estás met Par themed No sé si no estás metido